Un grupo de damnificados del huracán John que no han sido censados o bien tienen cintillos pero no han recibido su apoyo, bloquearon la glorieta de la diana esta mañana ocasionando caos vehicular. El secretario de seguridad pública del municipio de Acapulco, Eduardo Arturo Balleres Mendoza, acudió a disuadir a los manifestantes. Se comprometió en que el gobierno local entregará dicha información a la instancia correspondiente que en este caso es la Secretaría del Bienestar y se le dará seguimiento. Que primero nos traslademos a un punto acá, empecemos a hacer una relación de todos y cada uno de ustedes con su firma, las personas que no han sido censadas con especial interés, para que seamos, yo me uno a su causa, seamos quienes apoyen esa petición. Nos vamos a volver a reunir para decirles, en este paso va su gestión. En el lugar se observaron algunos elementos de antimotines que permanecieron retirados del bloqueo. Sin embargo, ya en entrevista, Balleres Mendoza advirtió que este tipo de bloqueos a las vías de comunicación ya no pueden seguir. Definitivamente vamos siempre, vamos siempre a privilegiar el diálogo, eso son las instrucciones de la alcaldesa, lo estoy haciendo personalmente y siempre para tratar de lograr, vamos a dar atención también. Jesús Tirado Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. HANIM moms, PTG Noticias, Lucio Mendoza Domingo. Gracias.